La ciencia sola no es suficiente y los científicos solos no son capaces de venderla. Los científicos no son quienes venden la idea de la ciencia, quienes la hacen comprensible. Ese es uno de los problemas serios que tenemos porque el científico tiene las ideas, tiene los resultados posibles, pero a veces, no solo a veces, comúnmente no tiene la forma, ni el lenguaje, ni los mecanismos disponibles para hacer que esa idea sea comprada por la sociedad o por grupos sociales amplios. Entonces ese es uno de los problemas. Sí creo que tenemos mucho más ciencia de la que creemos para resolver problemas. Y más hoy, por ejemplo, se habla de los problemas que produce el cambio climático, la crisis ambiental, etcétera, etcétera. Yo creo que ya hay muchas cosas que la ciencia está proponiendo y que podrían ser vías de solución, no es que estén allí, pero que son vías que se pueden transitar y que se están transitando en algunos lugares. Pero se necesita voluntad política y voluntad política seria. ¡Gracias!